No me jodas que he explotado la caja, como un palier, nooo, hemos explotado la caja, no me lo puedo estar creyendo. Bueno chicos, nos toca irnos con Baxi en el trailer hacia Japan Garage para arreglar el coche. Gira para adelante, que se desclaven los dientes y para atrás, la caja se va a reventar. Tengo que arreglar una caja de cambios, un BMW que no termina de ir del todo bien. Y un Toyota que no se ni por donde empezar. En un intento de frenar, el coche ha clavado la rueda de adelante y le ha dado con el morro al muro. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! La verdad que sin duda alguna, durante lo que llevamos de Turqués Poco, el que mejor me ha caído el día de hoy. Bueno chavales, aquí tenemos el culpable de que no haya podido continuar el Appian Smoke Tour. El día de hoy hemos reventado algún piñón y ha empezado a ser, bueno, un show, ya lo veis. O sea, estos son los piñones que se engranan dentro de las marchas. Por suerte hemos venido a Japan Garage, nos han dejado el elevador y estamos cambiando la caja que ellas tienen aquí en Stop. Y bueno, pues vamos a poder revivir el coche gracias a ellos y continuar el Appian Smoke Tour. Y con un poquito de suerte que no vuelva a explotar la caja. Estamos viendo un modo pequeño, un bar, 277 caballos, 340 de torque. Creo que no es potencia necesaria para estar partiendo cajas. Ellos tienen dos cajas rotas, que entre las tres cajas la idea es hacer una. Nos hemos desechado el rosa, punto a favor. Y ahora vamos a, abrimos esta caja y miramos que tenga barbón. Es caja de 13. Sea. Y eso es R, hay que cambiar la campana. No te haces hecho del 50% del rosa. Están revisando que intenten todas las marchas bien. Pondremos la otra campana, barbulina, para arriba y a continuar con el tour. Música Appian Smoke Tour, día 3. Hoy nos toca cruzar frontera. Tenemos que ir desde Galicia hacia Portugal. Y nos toca ir a Guilabreu. Hemos llegado aquí y nos viene la chica que está en el parque y nos dice Ojo, que ayer os dejaseis un coche con la puerta abierta. Qué raro. Un coche negro. Y pensábamos que era el de Zurros porque el de Zurros no cierra. Y venimos a ver en el 13, lo abrimos y mirad lo que nos encontramos. Tenemos huellas de gato o perro muy pequeñito. Y había aquí como patatas. No sé si se llega a ver el resto de patatas y cosas. De que alguien ha comido algo, pero hemos dejado las llantas dentro. O sea, estaba todo menos nuestras mochilas con las que nos hemos ido a dormir. Y tenemos todo. El gato, diferencial... Sinceramente, no entiendo nada. O sea, yo recuerdo anoche haber cerrado el coche. O sea, siempre lo cierro. No sé, muy raro. Y aquí, escondido, lo han abierto. Y luego el tuyo, que no tiene cierre. Porque es el marronero. Ese no lo han abierto. Uf, este si tiene los cojones de ir con esto... No, se lo toqué. No sé. Muy loco, muy loco. Es que cuando ha abierto veo las huellas. Ahí sí que ya he dicho, qué cojones. Se han caminado hasta por aquí, que aquí teníamos la GoPro. Bueno, no estaba aquí, pero es la caja de la GoPro. Y no han tocado nada. Vale chicos, vamos a darle la primera tanda en pista de Guilabreu. A ver qué tal se siente el 13 hoy con la nueva caja. Vamos a probar a ver qué tal va esto. Mi Ocho. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Es verdad que ya empezaba a tener falta de grip, y me he puesto a mirar, estoy en dos o cinco largos y... Ya empiezan a estar un poco en las gomas, entonces... Ahí me he girado y no debería haberme girado, entonces he sentido overheating en todos los aspectos y he dicho... Vale, vamos a seguir o miramos. Creo que la rueda de alguien ha estado aquí De alguien portugués llamado Tio Correa, ¿puede ser? Qué completa locura, chavales Estamos derrapando aquí en Quilabreu Está Tio corriendo con un Z Chelsea con el E36 Baxi con otro E350Z V8 con LS Y yo aquí con el humilde S13 Que se calienta cada dos vueltas Y es alucinante Hemos podido dar unas cuantas vueltas con todos ellos Me lo ha pasado genial Ahora el último ha sido Diogo El cual me ha marcado la puerta Tengo que decir que yo estaba intentando abrirme para que se pusiera Y se ha puesto como un campeón Porque no tiene ningún bollo O sea, literalmente es rozadura Perfecto, nada, súper contento En términos generales, súper contento como el coche Se calienta un poco, mañana solucionaremos eso Ruedas bien, vamos dosificando bien las ruedas que tenemos No puedo decir nada más que Perfecto, contento, feliz Hemos derrapado también con zurras Hemos estado haciendo un poquito de tándem Obviamente todavía estamos muy lejos de hacer Lo que otras personas son capaces de hacer Pero son dos coches nuevos O sea, este coche hace una semana y media Tenía culata Y nunca lo hemos conducido Y este coche es la primera vez que lo derrapamos De verdad en un circuito Y este también Entonces, bueno Hacemos lo que podemos Creo que estamos entrenando bastante Estamos mejorando Sí que es cierto que este coche corre bastante más que este Y cuando lo intento seguir Tengo que estar soltando gas Y se me pone recto Y si pongo P izquierdo Si pongo de más Entonces me da el culo Y bueno, es bastante complicado Y desde aquí arriba Despedimos el circuito de Guilabreu Segunda pista del App in Smoke Tour Mañana tenemos libre Y pasada nos vamos a Drifland Tenemos que hacer todavía varias cositas al 13 Así que no os preocupéis No se termina aquí el vídeo Nos lo hemos pasado genial La verdad que lo he disfrutado hoy Que flipas Ayer me lo pasé bien Pero hoy todavía mejor Y todavía nos quedan tres circuitos por delante Así que vamos a ver Que nos depara este tour Estoy alucinando O sea, no os vais a creer En el lugar en el que estamos Ese 13 Bueno, ahora os lo enseño Ayer estábamos corriendo con el portugués Que os acabo de mencionar Nos ha mandado una ubicación Y es que bueno Mejor bajaros Porque vais alucinando Bueno chicos Como os estaba diciendo El lugar donde estamos ahora mismo Es una completa locura Lo acabamos de descubrir ahora Nos ha explicado Walton el proyecto Y vais a flipar Así que mirad lo que tenemos detrás De nosotros Un circuito Para él solo O sea, que completa locura No me lo estoy creyendo Se me pone la piel de gallina de pensarlo Walton ha comprado este circuito Y ahora acaba de comprar las tierras de ahí Para agrandar el circuito Y el objetivo de esto Es tener aquí go-karts Y una o dos veces al mes Hacer un weekend Un fin de semana De full drift Que completa locura O sea, es alucinante Me está explicando que lleva un año y pico Con el proyecto Trabajando Con permisos Ha comprado esas tierras O sea, muy loco Y ahora justo cuando hemos llegado Nos hemos puesto a mirar Un S13 Ahí, dos S13 Tres S13 Cuatro S13 ¿Y dónde está el quinto? Dentro tiene otro Hay otro ahí O sea, tiene cinco S13 aquí Bueno, el chico de este S13 Que ayer desgraciadamente le dieron un golpe Pero bueno, se soluciona todo Creo que tiene piezas de sobras Y él nos invitó a que viniéramos a su workshop Para cambiar Bueno, a poner el fine road Él nos dijo que nos daba uno Y no sé Alucinante O sea, nos ha dicho Cuando lo arregléis Si queréis os podéis dar unas vueltas O sea, es un sueño Es el sueño de cualquiera Además que esto Dice que será su casa Sí, no Él dice que está viviendo Creo que justo detrás Que tiene una pequeña casa Y lo va a... bueno, está trabajando en todo Esto era un karting que ya estaba construido Y él lo compró O sea, muy loco Muy loco Es el sueño de todo el mundo De todo el motor sport Soñamos con esto Vivir en tu propio circuito Bueno chicos Pues ahora estamos aquí En Mondego Sportland Junto con Walter Que nos ha dejado Bueno, nos ha dado Este fine road Y hemos comprado Unos electros Para ponérselos Y así evitar Que el S13 se caliente La verdad que Es una completa locura O sea, es muy loco Que haya un sitio Como este en Portugal De un chico Con una iniciativa como esta Que nos haya abierto las puertas A su workshop Porque sí O sea Sí que sé que Soy origi Entre comillas En España Y hay gente que me conoce Pero estamos en Portugal O sea Nadie tiene ni idea De quién soy yo Este hombre no sabe quién soy Y ha venido al circuito Me ha visto con problemas Y me ha dicho Vente a mi workshop Que tengo esto Tengo lo otro Te ayudo Lo cambiamos O sea, es alucinante Como por amor al deporte Nos ha abierto las puertas De su casa Realmente su casa Y estamos pudiendo Arreglar el coche Y encima luego nos ha dicho Si quieres Date unas vueltas por el circuito O sea No sé Es alucinante Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Este fine road es Mishimoto Que está súper bien Y tenemos el código 5% de descuento Pero hemos quitado Los fans Mishimoto Porque los quiere él Y hemos montado unos spas Que aprovechamos Que son un poquito más grandes Y lo que estamos haciendo ahora Bueno, lo que está haciendo ahora Es marcarlo Porque vamos a tener que cortar Toda esta zona Porque si no Perdemos ahí un poquito de eficiencia Aquí podemos ver Como se ha hecho toda la marca Y ahora lo cortaremos Para que sean 100% eficientes Y estén pues Utilizando todo el flow que tienen Ha llegado el momento De probar el coche Hemos ya conectado el electro y todo Aquí no tendremos tiempo A que se caliente ni nada Así que no lo podemos comprobar Mañana sí que lo haremos Porque mañana tenemos El tercer track day Que en un principio es en dribbland Pero con el tema de fuegos y tal Que está habiendo justo ahora Cuando estamos en Portugal Nos han dicho que quizá Hay que cambiar de pista Así que no lo sé Lo veremos en el próximo vídeo Y Walter ha salido A dar una vuelta con el 14 Y bueno Digamos que la vuelta No terminó de todo bien El tío ha entrado bien fuerte Un poco pasado Y ahí se ha salido Entiendo que hay un gran socavón Porque he visto el coche Prácticamente así Y desgraciadamente ha doblado El lower control arm Como podéis ver Justo aquí debajo Pero es una Detiene a ti ¿Sabes? O sea, tiene muchos ese chasis Y estoy aquí para echar una mano Y volverlo de otra vez Sí, tiene Bueno, ahora está despejando ese Pero podría haber despejado ese O el que tiene dentro O el que está por ahí detrás Cualquiera era una buena opción Así que nada Ahora vamos a salir Zorros y yo Vamos a dar unas vueltecitas Más que nada es Probar un poquito el circuito Porque esto cuando esté abierto Sin duda alguna Tenemos que volver O sea, contad con ello Queremos dar unas vueltecitas Ver cómo se siente el circuito Daros un poquito de feedback Y bueno Que él nos ha dicho Coge de los coches Y daros unas vueltas Es como lleva obligación No os vayáis sin daros unas vueltas En el circuitillo Probar los electros Yo quiero probar Bueno, he mencionado Que no nos va a dar tiempo A que los electros Hagan su función Porque no vamos a ajustir Como en el circuito Entonces no sabremos bien Mañana lo podemos comprobar Yo quiero probar De desactivar el ABS Porque el problema que tengo Es que al no llevar freno de mano Estoy frenando todo el rato Con el pie izquierdo Y a la que bombeo Dos o tres veces Se pone duro O sea, me quedo sin vacío Entonces no sé si el ABS Me está afectando O algo ahí Pues probamos ya Sí A ver si estamos aquí Es muy estrecho Muy estrecho Si te sales Malamente Supongo que voy a dar una vuelta Haré un poco la entradita Frenaré Y derraparé cuatro curvas O sea, no voy a arriesgarlos Para nada No queda mucho por delante Sí, tranqui Solo por testear el circuito Y ver qué tal Dale, va Es como骷 en el carnaval No bubbles Babe Hola ¿Ve alguna vez Está bien Ven No No Cocin Son 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Nice! Mi colega, ¿cómo le mete? Ahora he puesto segunda y ya se me ha muerto el coche aquí. Ya. En el circuito yo creo que... Bien, bien, bien. La has metido bien. La has metido casi mejor que Zurras. No quiero gastarle las ruedas a Zurras que sí, ¿no? Si no se enfada. ¿Cómo le mete el filmmaker, eh?